Seguimos acá, mejor dicho, todos los suscriptores, todas las personas que se conecten... Sí, mamá, ay, va a estar echado, mamá. ¿Va a cantarla con mi dice, papito? ¿Te hacía, mamá? Sí, mamita. Batería, ay... Yo le voy a ir a mi papá, yo le voy a decir cosas así. Gana, baboso. Gana, baboso, oye. Lleva. Lleva. Lleva, gana. Cállate. Calla, estaros de un manito. Mi amor. Mi bebé. Mi bebé. Pupú. Pero estás. Pupú, pero no estás. Pupú. Solo vos. La creí. No es un bitisa. Gracias. 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 Hola. 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 saludos pagos chavo y estoy listo para probarlo bueno mi computadora no es una de las mejores y de todas maneras lo quise probar a ver cuanto va a tardar a ver si no se la gira 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 ¿Me encuentran? 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 ¿Quieren saludos? Karim Salazar Hola Desde México, ¿no? Saludo, Edgar Gustavo Esto No entiendo Cómo se hace esta vaina Oye, ¿y en qué consiste el... en la actualización? Bueno, no hay el modo... el modo solo lo único Ah, bueno, yo lo encontré Mira, mira, puta muerto No sé si eres... Basta el volumen de la música 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 Somos solo tres personas Eso es bueno Como el nombre del... del canal Vamos a ver Gustavo está mejor creo que no no sé a ver si se escucha si se escucha mi voz audio del juego perdón mi voz ahí se me viene con esto díete que un momento la tienda se escuchan los dos sonidos fíjate en los comentarios oye en que consiste esto de la actualización mira un tesla desde atrás ahhh bueno este es el primer directo que tengo y el último desespero 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 así acaba desespero 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 automovilio desespero Ay no, tan rápido el tank, no puede ser Carajo No, 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 no Pendejo el tank Ah bueno, no sé que es Twitch o como funciona Karim, ¿tú eres fanático de Lefor? No, 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 no No, 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 no? Oh, carajo Oh, carajo Oh, carajo Bueno, vi muchos tutoriales como matar a una witch Vamos a ver si me sale Ah, carajo 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 ¿Qué tengo que hacer con esas benditas luces? Ah, carajo 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 Ah, carajo